1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Hêmeo Camyo Piano 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, I will just relax for cancellation Gracias por ver el video. 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 Gracias.